Para mí que sea este premio conquistador significa que he hecho algo bien y que nada y que las bendiciones de las musas me acompañan y que bueno gracias a ella he podido formar parte de muchos proyectos lindos, el disco de Ricky, el disco de Chayanne, el disco de Diego Torres, Cristian Castro, no puedo pedirle más a la vida, o sea estoy muy contento de este premio y para mí es un placer, esto es un premio para Cuba, para todos esos compositorios cubanos que están ahí, que todavía no han salido, aquí está su premio. ¡Gracias!